No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Pepa y agua pa' la seca, tu el mundo es patilla en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, tu el mundo es patilla en la discoteca. ¡Vamos a la discoteca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!